Gloria a Dios Que bueno, que bueno, que bueno es papadios Que bueno, que bueno, que bueno es papadios Ay porque aquí en la tierra tenemos un tesoro Y porque allá en los cielos las calles son de oro Los mares de cristales y todo eso es hermoso Por eso mi señor, por eso me lo gozo Que bueno, que bueno, que bueno es papadios Que bueno, que bueno, que bueno es papadios Ay muchos no lo saben y están desordenados Ay muchos no lo saben y están desordenados Y él murió por nosotros y fue crucificado Él murió por nosotros y fue crucificado Que bueno, que bueno, que bueno es papadios Que bueno, que bueno, que bueno es papadios Fuego Otro para Jesucristo Pero por fuerza Este fuego, este fuego, este fuego es papadios Este fuego, este fuego, este fuego es papadios Fuego, fuego yo tengo desde que lo conocí Y este fuego que yo tengo desde que lo conocí Si tú quieres este fuego déjalo que llegue a ti Si tú quieres este fuego déjalo que llegue a ti Este fuego, este fuego, este fuego es papadios Por eso es que yo no callo este nombre tan bonito Que se llama Jesucristo y él nos vino a salvar Este fuego, este fuego, este fuego es papadios Este fuego, este fuego, este fuego es papadios Fuego del cielo, y este fuego no hay agua que lo apague en la tierra Ahora está agarraíto de Juan 1421, pero con fuerza Que bueno, que bueno, que bueno es papadios En el principio, Dios, creó el cielo y la tierra En el principio, Dios, creó el cielo y la tierra Que estaba desordenada, vacía y en tiniebla La tierra desordenada, vacía y en tiniebla Que bueno, que bueno, que bueno es papadios Que bueno, que bueno, que bueno es papadios Hay porque aquí en la tierra tenemos un tesoro Y porque hay en los cielos, las calles son de oro Los mares de cristales, y todo eso es hermoso Por eso mi señor, por eso me lo gozo Y el oro que nosotros usamos aquí en el cuello Lo vamos a pitotear allá en el cielo, gloria a Dios Agárrate de Jesucristo papá, y aquí para el cielo Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús ¡Aleluya! Desde que tengo escrito, mi espíritu cambió Desde que tengo a Cristo, mi espíritu cambió Yo llevo su palabra y lo alabo con amor Yo llevo su palabra y lo alabo con amor Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas en el nombre de Jehová Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas en el nombre de Jehová Y es que yo represento el reino de Jesús Y es que yo represento el reino de Jesús Por eso soy violento, por eso lo arrebato Por eso soy violento, por eso lo arrebato Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas en el nombre de Jehová Se rompe la cadena en el nombre de Jesús Se rompe la cadena en el nombre de Dios Me dio la libertad y siempre está a mi lado Me dio la libertad y siempre está a mi lado Pero yo no sabía que él era mi abogado Yo no lo sabía que él era mi abogado ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Pero qué fuerza tengo! ¡Ya se rompieron las cadenas, mi hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Ya se rompió la cadena en el nombre de Jesús! Porque llegó Jesucristo, me libero de todo esto Y el Señor nos dejó todos sus mandamientos Y el que cumple con ellos, tiene los cielos abiertos Y el que cumple con ellos, verá los cielos abiertos Ya se rompió la cadena en el nombre de Jesús Porque llegó Jesucristo, me libero de todo esto Porque llegó Jesucristo, me libero de todo esto Mi Dios, mi gozo eterno, es mi Cristo Jesús Mi Dios, mi gozo eterno, es mi Cristo Jesús Que estaba en la oscuridad Y ahora está en la luz Ya está en la oscuridad Y ahora está en la luz Gracias papá ¡Gloria a Dios! ¡Le rompieron las cadenas! ¡Fuego del cielo! Oye, di que yo si a Teban Es un grito Es un grito Es un grito Esa es la verdad Me dio ya la libertad Esta papá Me dio ya la libertad Y es la verdad Me dio ya la libertad Porque Jesucristo Me dio ya la libertad Es la verdad Me dio ya la libertad Rompió las cadenas Me dio ya la libertad Y es de la verdad ¡Tacasuta! ¡Agárrense de Jesucristo! ¡Corre, corre! Pero corre a buscar a Cristo ¡Se rompieron las cadenas!